pero eso es perder tiempo no eso es ser improductivo tú tienes derecho a ser improductivo eso no es perder el tiempo y cuando tú exacto además no es oye llora te ríes está viendo tácticas que a ti te gustan militares o sea que de alguna manera tú también estás recibiendo información pero estás siendo improductivo en algún momento tú tienes que dejar de producir apagas el teléfono te vas a volver loco mandando propuestas propuestas de navidad ha mandado en argentino en argentino está él hablando con un mexicano ha mandado una propuesta ya le ha mandado más de 50 propuestas de navidad ese que está ahí tensado y tú lo ves callar y después tú lo ves navidad lleno sí pero él exagera aquí hay pocas de verdad y yo me atrevo a decirlo bueno esa frase está muy trillada y que el que me conoce sabe mentira mi hermano pero la realidad es que poca gente trabaja más que yo legal pero cuando yo digo me voy a sentar en ese sillón y no produjo un peso me llamo me llamo le voy a sentar en ese sillón me llamo Gracias.